Familia, se los quiero pedir, por favor, en nombre del señor, que si el abuelo quiere brindarle un ósculo, un beso a su novio, a su parejo, por favor, nada de... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Posé, Mejil! ¡Oh! Vale, 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 vale. Ya, no, hijo, por favor. No, no, está bien, y tiene razón en lo que ha dicho. No vayan a hacer ningún ruido ni a hacerlo sentir incómodo. Sí, exactamente. ¡Ay, no! ¡Llegó! ¡Oh! Ya, ya, encía mi notito, por favor. No, 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 es una broma. ¡Ay, no, no, yo no puedo, si me sale ñaño! ¡No, no, no, no! Tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Abuelo! ¡Llegó tu pareja! ¡Ay, Dios, qué nervios! ¡Oh, qué nervios! Yo no puedo manejar. Ahí está el abuelo. ¿Ya llegó? Sí. ¿Cómo me veo? Don Gil, está para comérselo. Sí, sí, sí. El señor está contigo, abuelo. ¿No? El señor. Sí. Sí. Gracias. Ahí está, abuelito. ¿Cómo van esas manos? Es una armadadita. Sí, sí. ¡Bienvenida, tortolita! Te presento a mi familia. ¡Ey, Gismi! ¡Qué buena operación se hizo el hermano Hernancito, ¿verdad? Ah, su novio, Don Gil, quedó regio. ¿De qué novio habla este candelejón? Ella es una mujer. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo nada. Don Gilberto, nosotros lo apoyamos. Tampoco tiene que fingir algo que no es. Ya nos hemos conversado, estamos de acuerdo. Aquí lo único que importa es su felicidad. Nadie te va a juzgar, abuelo. El señor nos ama a todos por igual. Claro, amor es amor. Papito, estoy segura que mi mamita desde el cielo también lo aceptaría. ¿Aceptar qué? No entiendo nada. Señorita, retírese, por favor. Toda la familia, todos sabemos que mi padre, que mi señor padre, es gay. ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo no familia. Claro, ya sabemos. Ya lo sabemos, abuelo. ¿De dónde sacan tanta tontería? Debe ser bien difícil salir de ropero, de verdad lo felicito. ¿Ropero? ¿Qué ropero? Don Gil, ya puede vivir sin tapujos la vida loca. ¿Cómo estás? No sé de dónde sacan estas cosas. No. 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 ¿Qué pasa? Te aseguro que todo es producto de una confusión. Tortolita. ¿Tortolita? ¿Tortolita? Sí. Ella es Solinda, mi tortolita. Es mi novia. Yo creo que vengo más tarde. No, no, no. Por favor, Olindita. Ya te lo he dicho. Todo es producto de una confusión. ¿Ah? ¿Ah? Tú tranquilita. Conocí a mi Olindita cuando fui a Chalhuanca para una reunión de promoción de mi colegio. Y ahí me enteré de una gran desgracia. Hernancito querido, qué triste noticia la de tu partida, tú mi primer amigo del colegio, mi amigo de toda la vida, venía aquí a jugar cachito contigo. Pero ya jugaremos en el más allá cuando volvamos a encontrarnos junto con mi palomita. ¿Qué? ¿Qué pasa? Disculpe. ¿Es usted familiar del Hernancito? No, el señor Hernán no tenía a nadie Yo trabajaba en su casa Le hacía las compritas Le cocinaba Le cuidaba a los animalitos Su chicha de quinoa le preparaba para el calor Él no aguantaba el calor Le gustaba el frío Pero se enfrió demasiado Voy a extrañar bastante al señor Hernán Usted debe ser la entenadita de la cual me hablaba Soy Olinda Olinda Zapayal Y así me llamaba él Mi entenadita Sabe, él me contaba lo mucho que lo cuidaba Que lo protegía Debo agradecérselo mucho Soy yo la que agradece Él era muy buena persona conmigo Era como mi padre Soy... Gilberto Collazos Nos conocíamos desde Guaguites Ah, sí Él hablaba de su amigo Gilberto Bien contento se ponía cuando usted lo venía a visitar Va a venir mi amigo Gilberto Así me decía Nos juntábamos en la plaza Para recordar con nostalgia los viejos tiempos Ya no le quedaba familia aquí A mí tampoco Don Hernán Era todo lo que yo tenía Tome, por favor Gracias Piense que es ley de la vida Queda el consuelo De saber que está junto al señor Dicen Que han venido sus sobrinos de Lima Y van a vender la casa Y ni siquiera han venido al velorio Nunca faltan esos parientes buitres Nunca se han preocupado por él Siempre buscan arrancharse entre ellos Las cosas del difunto Pero no han visitado Yo ahora tengo que sacar mis cosas de la casa Antes que lo tiren a la calle Y ahora no sé a dónde voy a ir ¿Y cómo fue que esta señorita Que era la entenadita de tu mejor amigo Pasó a ser tu tortolita? Nos quedamos conversando todo el velorio Luego enterramos al Hernancito Y después Pasamos a recoger sus cositas Luego fuimos a comer Y seguimos hablando de nuestras vidas Parecía que nos conociéramos desde siempre Entonces usted tiene tres hijos Los dos mayorcitos Los dos mayorcitos son de mi palomita La bebé es de los dos Usted está casado No, no, no Soy viudo Hace diez años que murió mi Nelicite No, lo siento mucho, don Gilberto Yo lo siento más Al principio fue terrible Yo solo le pedí al señor que me llevara con ella Pero con el tiempo Uno se acostumbra al dolor de la ausencia ¿Y usted por qué no tiene a nadie? Porque mis papitos Fallecieron cuando yo era una guaguita Y me criaron mis abuelitos Que también se murieron Tampoco tuve esposo ni hijos Y eso, ¿por qué? Porque Yo buscaba un caballero y nunca lo encontré ¿Y eso fue todo? Después buscamos un hotel ¿Qué? Para que Olindita deje sus cosas Bueno Después de eso Seguimos hablando Y no parábamos nunca De hablar conociéndonos El uno al otro Pero con alegría Con mucho contento Después quedamos en vernos al otro día Y al otro Y al otro Y así Continuamos Hasta que Llegó la hora de volver a Lima Y sentí que mi Una gran pena en mi corazón Mi pecho se oprimía De solo pensar que nos separaríamos Entonces Nos abrazamos Y no hubo necesidad De decir nada más Abanda Don Gil, eso quiere decir que Buena, don Gil Y sin pastillita azul A ver, tío Totalmente fuera de lugar Abuelo No me digas que has estado viviendo en pecado Yo jamás Dejaría de portarme Como un caballero Con Olindita Es que, don Gilberto Usted ha dicho Que no hubo necesidad De decir nada más Y eso suena a que Han utilizado el lenguaje del amor O sea que Sus cuerpos han hablado, tío Nunca le faltaría A mi Olindita Abuelo, yo entendí eso, ¿ah? Sí, yo también, ¿ah? Comín Ay, Charo Me vas a decir que tú no A ver, silent, please ¿Qué fue? Eso que se dijeron Sin palabras Que estábamos muy enamorados Y no queríamos separarnos más Te prometo que hablaré con mi familia Y te enviaré el pasaje a Luma Y yo te prometo que te esperaré Y allá Nos casaremos con todas las de la ley Así será mi giligerito ¡Giligerito! Así me dice, de cariño Ya, a ver Muy linda la historia del giligerito Y de la tortolita, papito Pero sigo sin entender Cómo esta señorita Se enamoró de ti En tres días Olindita me dice Que no fueron tres días Que siempre estuve presente En su corazón Y que estuvo esperándome Toda la vida Debes estar cansada por el viaje Vamos ¿A dónde te la vas a llevar? En mi cuarto Hay suficiente espacio, don Gilberto No se preocupe ¿Y yo? Ya hablamos sobre tu permanencia en esta casa Pero, pero, pero Y las visitas intermitentes Se acabaron, pecador No Ella va a dormir en mi cuarto Y no va a ser Yo apoyo a don Gil Yo también le apoyo porque todos somos humanos Abuelo Solo quiero que este domingo vayas a confesar No sean malpensados Olindita Es mi prometida Y eso es lo que corresponde ¿Tú dónde vas a dormir, abuelo? Contigo, pues ¿O mío? ¿Qué? Manu ¿Por qué? ¡Peace! ¡Peace! ¡Peace!